Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar un tema sobre pago por servicios ambientales, lo llame conceptos, definiciones, debates, parte un poco general y luego una aplicación al caso de Costa Rica en el cual estuve trabajando un par de los últimos años, la manera de introducción. Entonces el plan es más o menos en dos partes. Primero una discusión más general de lo que son los PSA, sus definiciones, conceptos y luego una aplicación al pago por servicio ambiental en Costa Rica. Antes de empezar realmente, tal vez sacar un par de ideas claves que van a estructurar mi presentación. Uno es que el PSA es un concepto bastante sencillo, al final de cuentas, pero tuvo múltiples definiciones y múltiples aplicaciones, lo que hace que muchas veces se genera mucho ruido alrededor del entrenamiento de la idea de pago por servicio ambiental. De misma manera, es un poco difícil, hay muchos debates, pero es difícil de concluir debido a la diversidad, de concluir sobre su eficiencia, su calidad, su pertinencia, etc. Debido a la diversidad de lo que llamamos PSA a veces, por su variedad de fuerza. Entonces, queda mucho debate sobre su naturalidad y su eficiencia, debido al otro. Y yo creo que una de las cosas que podemos conversar también es la necesidad de considerarle, no como una definición muy teórica, pero considerar las experiencias en sus contextos, en las particularidades que tienen en cada contexto, a ver si realmente es la solución adecuada a cada problema, y no de manera genérica. De tomar en cuenta las características específicas de su gobernancia, de los actores que lo manejen, el equilibrio de los actores que lo manejen, y también de verlo con sus interacciones, con otras herramientas, no verlo como una herramienta de milagros que resuelve todos los problemas de conservación. Y, pues, siendo esas declaraciones, volvemos a conceptos y definiciones de lo que le llamamos pago por servicio ambiental. Primero, bueno, la génesis y la justificación. En la literatura, bueno, el que lo definió y que lo publicizó mucho fue Wunder en 2005, y un working paper del CIFOR en particular, y lo justifica por la idea de volver a un pago por servicio ambiental, lo justifica por varias cosas. Primero, las dificultades de encontrar fuentes de financiamiento por la conservación, en particular de los bosques, las limitantes de los presupuestos nacionales para la conservación, y también la ayuda internacional que se iba bajando en los noventas para lo que es conservación. La necesidad de encontrar financiamiento alternativo, que no será todo de la cooperación internacional, y más bien de financiar los esfuerzos con fuentes alternativas hacia los que se benefician de los servicios ecosistémicos. De ahí viene. Y también una otra justificación era la limitante de los sistemas de command and control, que es como la protección clásica de parques, etcétera, de un lado. Y del otro lado, la limitación es de los resultados de todos los programas que tratan de juntar conservación con el desarrollo, todos los programas de Integrated Conservation and Development Program, en los noventas. Entonces, de ambos lados, él propone que el pago por servicio ambiental es una herramienta para la conservación, en particular, que es innovadora y alterna, y que es de tipo directo, es decir, que ahí el que se beneficia del programa, él está financiando el programa, y positivo, es decir, que en vez de castigar los malos comportamientos, aquí la idea es más bien de incentivar a los que hacen bien las cosas. Son los dos principios clave que van un poco cambiando con el command and control y la parte más indirecta de los programas de conservación y desarrollo. Entonces, se pone, la intención es clara, es definir un tema como un mecanismo para buscar transcribir recursos, en particular financieros, entre beneficiadores de servicios ecosistémicos, servicios ambientales, y los que lo prueben. Eso es el mecanismo, la intención. El principio es que los beneficiarios de los servicios ecosistémicos hacen un cargo directo, contractual y condicional a los usuarios o propietarios locales de las tierras, que son los supuestos proveedores de servicios ambientales. Si ellos adoptan o mantienen prácticas que permiten la conservación o la restauración de los ecosistemas. Así es el principio. Entonces, la definición misma que fue propuesta en 2005 por Wunder es, entonces, es que un PSA es una transacción voluntaria, es la dimensión de voluntariedad, es una transacción, donde un servicio ambiental bien definido, o el uso del suelo que permite proveer esos servicios ambientales, paga por lo menos un cliente de servicios ambientales, que es pagado por un cliente de servicios ambientales, y lo pagan a un proveedor de servicios ambientales, si es solamente sí, lo que es la condicionalidad, el proveedor de servicios ambientales asegura la provisión de servicios ambientales. Y a la vez, se define lo que son los servicios ambientales, en general, en la literatura, y en este paper en particular, se considera cuatro. Servicios de captación de carbono y almacimiento para el cambio climático. Bueno, los de protección de recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad y la belleza escénica. Cabe rescatar ahí que no son exactamente los servicios ambientales que se consideran en general en esos pagos, no son exactamente lo que hemos visto de los servicios ecosistémicos que se valoren en las valoraciones económicas, como lo vimos en la presentación anterior. Entonces, ya hay una distinción. Ahí son, en general, los diferentes servicios ambientales, no son los servicios de aprovechamiento, por lo que verás los bienes ambientales en la presentación anterior. Entonces, el principio económico es el principio de la externalidad, es que todas las actividades que hacen personas afectan otras personas que pueden ser de manera negativa o positiva. Una persona que se... En particular, por ejemplo, una persona que tiene un bosque y lo bota para hacer agricultura, a la vez está generando una producción agrícola, lo que son el beneficio ahí para esta persona, pero a la vez está generando externalidad negativa porque está reduciendo el servicio de agua, pérdida de biodiversidad y pueden emitir emisión de carbono. Entonces, la idea del pago por servicio ambiental es que... Y él es que se transfiera para pagarle un... A este propietario que puede hacer ese tipo de práctica, se le hace un pago para que él, en vez de hacer una conversión agrícola de bosque a agricultura, conserve el bosque, pero se le paga un extra que corresponde entre el valor del pago mínimo de lo que hubiera ganado a convertir su bosque en agricultura. Ese sería el pago mínimo y un pago máximo que es el valor real de todas las externalidades de policía, todos los servicios ambientales que se han ido perdiendo por la sociedad. Entonces, ahí es de transferir ese monto. Este pago permite mantener prácticas y usos de suelos que permiten asegurar la provisión de servicios ambientales. Eso es el principio económico. Luego, hay una gran diversidad de PSA. Se ha hecho un montón de formas de clasificarlos. Se pueden... Bueno, eso es bastante conocido. Se puede hacer por tipo de servicio. Hay PSA enfocado en un servicio, como protección de cuenca, por ejemplo, o de captura de carbono o de protección de biodiversidad, como los contratos de conservación, por belleza escénica. A veces, el ecoturismo está visto como un PSA. O puede ser por un conjunto de servicios para un cierto ecosistema, como el pago por servicio ambiental en Costa Rica, que está por los cuatro servicios ambientales que provienen del bosque. Ahí se hace un pago para un conjunto de servicios, no por un servicio en particular, que sea agua, carbono o biodiversidad, pero el conjunto. Y hay otras clasificaciones que lo hacen por fuente de financiamiento, que sea por los beneficiarios, usuarios finales. El caso clásico es de considerar, por ejemplo, una planta embotelladora de agua que paga directamente a los dueños de la cuenca para mantener el bosque, para no dañar el recurso agua. Y ellos son los beneficiarios directos porque el agua no está contaminada y lo benefician para su negocio. O los PSA financiados por el gobierno, que en Latinoamérica son muchos, en particular los de México. Donde el poder estatal está clave en el sistema de recaudación y de financiamiento del PSA, como el caso de México o de Costa Rica en particular. Lo que hubo es que a partir de 2005 se multiplicó por el interés que presenta esta fórmula de pago por servicio ambiental y su apariencia sencillez en términos de vincular la oferta y demanda y su paralelismo con una visión de mercado. Se ha multiplicado muchas experiencias y también se han repintado algunas experiencias que ya existían de pago por servicio ambiental. Así que si ven, se hizo muchas valoraciones, entonces ahí se analizó las experiencias reales y se comparó con la definición que le acaba de dar y se dio cuenta que la mayoría de lo que se llamaba pago por servicio ambiental era muy lejos de la definición dada por Wunder. Ahí se generó muchas definiciones alternativas para hacer pegar un poco más con la realidad de lo que se observaba el concepto de pago por servicio ambiental. Y una de las definiciones alternativas, la más conocida de 2010, unos cinco años después de la de Wunder, es de ver el pago por servicio ambiental como un transferencia de recursos y no solamente financieras, no solamente un pago entre actores sociales, que tiene como objetivo de crear incentivos, si ahí se guarda la idea de incentivos positivos, pero para alinear decisiones individuales o colectivas de uso de suelo, ahí se quitó la dimensión de servicios ecosistémicos y se tome en marcha más bien de alinear una decisión, es decir, con individual o colectivas, no solamente de manera muy individual, con un interés social en el manejo de recursos naturales, es decir, que el fin no es necesariamente que sea el beneficiario del servicio ambiental que se ve rescatado, pero es el interés global de la sociedad a tener ese tipo de práctica. Es una definición mucho más amplia. Luego, ahí muy rápidamente, Wunder acaba de sacar, este artículo todavía no está publicado, está en Proof, pero disponible en Internet. Él, viendo aquí está todas las definiciones que se han dado, entre el que dio en 2005 de un lado y la de Muradian, que acaba de presentarle, que es la más extrema. Y, como ustedes pueden ver, por todos los elementos, que sea transferencia, cómo se definirá demanda, la consideracionalidad, etcétera, etcétera, hay muchos criterios y muchas diferentes definiciones que se han dado. Ahí está la referencia. No voy a entrar en los detalles, pero es interesante anotar la multiplicación de definiciones para hacer caer con varias preocupaciones y este problema de multiplicación de experiencias y de ver que esas experiencias no calzan con las definiciones. Este cuadro, ¿y por qué no me... Ups, no puedo pasarlo. ¿Qué pasa? Así. Entonces, con base a todo ese cuadro, Wunder, en el mismo artículo en marcha, está proponiendo una, él mismo, diez años después, una nueva, una nueva definición donde él guarda el mismo acrónimo, guarda la dimensión de voluntariedad del mecanismo, también guarda la dimensión de transacción, como lo pueden ver, solo que cambia, solo que cambia, bueno, en vez de hablar mucho de buyer and sellers, es decir, de los que compran y los que venden, prefiere ahora hablar mejor de los que usan los servicios, sino de los que lo prueben, ¿ok? Para quitar un poco esa dimensión mercantilista que muchos autores le han puesto. También, él hace de la condicionalidad un elemento clave de la definición que se mantiene, y también, pero, reduce bastante la naturaleza de la relación, en vez de vender servicios ecosistémicos, ahí prefiere ahora hablar de reglas consensuadas de manejo de recursos naturales, porque se dio cuenta que en muchos casos era muy difícil de decir, estamos haciendo un pago por un bien, si recuerdas de su primera definición, que era un servicio ecosistémico bien definido y bien medido, y en muchos casos es extremadamente complicado de vincular la provisión de un servicio ecosistémico con una práctica, o de medir esos servicios ecosistémicos por la complejidad de los sistemas biológicos. Entonces, él, entendiendo eso, y para no quitar la idea, él prefiere ahora hablar de a suplir un poco ese criterio y hablar de reglas consensuadas. Y luego, bueno, eso. Entonces, básicamente, esta nueva definición, bueno, que apenas está saliendo, yo creo que permite aclarar varios puntos que se han tanto que se han ido discutiendo. Primero, ese sesgo hasta el lado realmente mercantial y el otro es al límite de todo medir en servicios ecosistémicos. Pues, ok, ahora bien, ustedes han podido ver cómo han evolucionado las definiciones, ahora hablamos de todos los debates que tienen que ver con el desempeño de esos servicios, de esos pagos por servicio ambiental en su diversidad. Hubo muchos debates según, se puede agrupar en varios criterios, grandes líneas. Primero, en términos de eficacia y la idea que sea de discutir si el PSA como herramienta está eficaz para la conservación y a veces si no hay trade-off o compromisos entre lo que se pierde de un lado por un servicio y lo que se puede ganar con otro. Por ejemplo, que un pago por servicio ambiental por carbono puede ser tal vez tener efectos perversos en otros servicios ecosistémicos como la biodiversidad o etc. Entonces, el problema de ser realmente eficiente. También hay un debate sobre el hecho de hacer que la naturaleza se comodotiza, se hace un bien económico. Ahí es más una discusión filosófica y de eficiencia también. Pero, básicamente, ¿hay que considerar la naturaleza como un bien de mercado o no? Bueno, muchas preguntas sobre la eficiencia de estos pagos por servicios ambientales como herramienta. Primero, la adicionalidad. ¿Sería cierto que de tener un pago por servicio ambiental se está observando acciones que no se hubieran dado y adopción de prácticas que no se hubieran dado si el pago por servicio ambiental no hubiera existido? Ese tipo de pregunta. La otra es, se hacen muchas preguntas sobre el costo de transacción es que muchos pagos por servicios ambientales que no puedo verlas. Me dice si... Ok. El costo para construir un pago por servicio ambiental es decir, de definirlo, la regulación, etcétera, y de mantenerlo puede ser muy alto y no tan sencillo y costoso. La perenidad de este pago por servicio ambiental también está discutido. ¿Qué pasa cuando se terminan los programas? Porque muchos de los pagos por servicio ambiental son programas que a veces se han acabado con la cooperación. Y los efectos de fugas está bien que se hace un pago en ciertas zonas para mantener por ejemplo la cobertura boscosa pero eso puede generar efectos perversos en otras zonas donde se va desforestando donde no hay pago por servicio ambiental. Es el efecto de escalar. Ok. Y toda una discusión sobre los efectos sociales. ¿Será accesible a los más pobres? ¿Se lo benefician a los más pobres? ¿Hay una equidad a recibir un pago por algo que uno tiene? ¿Está reflejando el pago por servicio ambiental? ¿Está manteniendo o enfatizando la diferencia entre actores? Esos son los tipos de preguntas que se han hecho y a las cuales hay muchos debates. También la intimidad de pagar ciertos actores u otros y por fin la sustenabilidad porque como lo decía un poco antes muchos pagos por servicios ambientales han sido hechos con fondos semillas que a veces se acaban o muchos se mantienen con impuestos y ciertos dicen que sus dos impuestos se pueden bajar o de la voluntad de pago privada que a veces se pierde con el tiempo. Entonces son los debates. En un artículo que trataba de hacer una síntesis de los limitantes no considerando que el país sea necesariamente malo pero para aclarar un par de limitantes saberlo como una herramienta que permite de solventar todo se puede rescatar cuatro grandes limitaciones y aclaraciones. Primero que lo hago por servicio ambiental no son mercados no son mercados en el sentido que no hay una venta una comodidad que no es siempre lo que es no es un bien que uno vende que la condicionalidad no está siempre realmente enforzada y que la voluntariedad está a veces un poco fuerte cuando los no está realmente clara cuando los programas son nacionales y también lo que decía sobre la complejidad de los sistemas socioecológicos y los costos de transacciones es lo que hacen que muchos de los PSA no son mercados como lo fue pensado tal vez al puro inicio de hace 10 años segundo que los resultados de los PSA como presentaba antes todos esos debates sobre eficiencia eficacia no pueden ser vistos sin ver las instituciones es que los diseños de los mismos PSA no pueden ser depolitizados muchas veces en todos los PSA el diseño mismo de los pagos por servicio ambiental corresponde a la influencia de actores que quieren mantener o no tal o tal recursos que quieren que sea que pueden un énfasis más sobre ciertos o otros servicios ambientales sobre socios u otros zonas etcétera todo eso no es neutral también los pagos por servicio ambiental en general tienen varios objetivos la parte ambiental que es al corazón de sus definiciones de su creación pero también muchos objetivos colaterales de tipo social como de mantener el tejido social etcétera y esa tensión entre objetivos ambientales y objetivos sociales son parte integrante de muchos diseños de los pagos por servicio ambiental y tienen que entenderse como un balance entre varios objetivos que tienen que a la vez que tienen que manejarse a la vez y que su equilibrio depende realmente de los actores que están impulsando esas herramientas y aplicándolo en terreno cuarto punto es que los incentivos cuando son financieros tercero punto perdón pueden afectar las motivaciones intrínsecas a conservar es que en muchos lugares ya existían reglas ya por razones culturales u éticas se protege el bosque y sin que se recibe pago un pago en particular un pago financiero o una compensación de ningún tipo a introducir la idea de pago a introducir la idea de compensación por hacer bien una cosa se puede mostrar en ciertos casos que eso puede bajar la motivación intrínseca a hacer esa conservación y entrar en la lógica de compensar y eso puede bajando esa motivación lo que puede ser perverso llegando a veces al chantaje diciendo que la gente que lo hacían siempre hacen chantaje de no hacerlo más porque ahora para pedir otros tipos de recursos financieros tal vez es una primera dimosión perversa la última limitante hay varios pero los cuatro apuntados en este artículo es el riesgo de entrar en esta lógica de compensación es decir que como el principio económico que les decía es compensar por lo que un actor hubiera para no hacer una práctica que genera menos servicios ambientales pero compensar hacia una actividad compensar una actividad que genera plata si estoy a entrar en esta lógica de compensación eso puede ser a corto plazo interesante pero a largo plazo no tan interesante me explico tal vez si hay una conservación si se conserva el bosque y que así se entra una competición del bosque con otras producciones muy altamente rentables como hortalizas etc y si al inicio se va compensar con el nivel para que se mantenga el bosque se va a compensar con el nivel de una producción con un nivel de precio bajo pero si esta producción si la otra actividad económica genera cada vez más plata por ejemplo el ejemplo de la palma africana que el precio está subiendo o de ciertas hortalizas ya se entra en una lógica donde va a tener que compensar cada vez más porque los precios del mercado de los otros productos alternativos suben entonces va a tener que compensar cada vez más con pagos más altos para mantener ese mismo bosque y ahí se entra en una especie de trap de la lógica de compensación donde se va a gastar y gastar siguiendo un movimiento de mercado que está impulsando por los mercados de los commodities de los otros commodities en los cuales no hay control ok estos son los varios limitantes así un poco